Higgins, tomamos contacto a esta hora con el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, la localidad de Santa Olga, en esa comuna, prácticamente habría desaparecido durante las últimas horas. Alcalde, muy buenos días. Le pedimos por favor la actualización respecto de esta noticia. Hola Catalina, la verdad que estamos absolutamente concernados, tú me pides actualizar, todo el mundo me pide, y entiendo los medios de comunicación, pero ¿qué voy a decir? La información es que el fuego nos desvolvó completamente, que tuvimos que evacuar más que tuvimos, la gente tuvo que arrancar de Santa Olga, la gente tuvo que ir raudo de carrizal, la gente tuvo que tirarse al rito, la gente tuvo que tirarse dentro de una piscina, la gente tuvo que arrancar para donde pudo, porque por más que trató de defender hasta el último su vivienda, el fuego nos ganó. Y hoy día tenemos la zona norte de la comuna de Constitución, prácticamente todo el cerro quemado, son kilómetros y kilómetros de cerro que arrasó con poblados que pilló a su paso, y en Santa Olga se luchó, ustedes mismos decían, perdimos ya un bombero, perdimos a dos carabineros, carabineros, hay antecedentes de otras personas que estarían desaparecidas, y estamos viviendo una pesadilla. Usted habla de dos personas desaparecidas, aparte de los funcionarios de carabineros que fueron encontrados ayer. Sí, hay información que tenemos que corroborar, y tratamos de ir a un lugar que se llama Los Romeros de Pichamán, pero no pudimos ingresar porque es toda zona boscosa que está siendo arrasada por el fuego, y tenemos que esperar que el fuego, mire lo que voy a decir, que el fuego termine su labor destructiva para poder ir a ver definitivamente qué pasó. Ricardo, ¿estas personas son vecinos de Santa Olga, vecinos de Constitución? De Los Romeros de Pichamán el lugar se llama, lo tenemos que confirmar, son informaciones que, además estamos visitando con un sector que no se nos fue la señal celular, obviamente las antenas se quemaron y no tenemos señal. Los Romeros de Pichamán es una pequeña localidad que está al costado de la línea férrea, en la zona norte de la comuna de Constitución, antes de cruzar el puente Banco Arena. Alcalde, estamos viendo el verdadero infierno que se vivió en las últimas horas en Santa Olga, las imágenes son realmente estremecedoras, todas las casas ardiendo, las familias corriendo, huyendo, incluso los bomberos también desalojando el lugar, porque francamente se convirtió en un horror lo que se ha vivido en Santa Olga en las últimas horas. ¿Cuántas casas fueron destruidas? ¿Cuántas familias debieron ser evacuadas? ¿Y cómo podemos ayudarlos a esta hora, alcalde? Tantas preguntas sin respuesta, tantas preguntas que no tengo respuesta concreta. Usted me pregunta cuántas casas fueron destruidas, mil, y me va a decir un horror. A lo mejor me quedo corto, a lo mejor son menos, pero se nos está quemando la ciudad. Ese es el drama que tenemos hoy día, es lo que estamos viviendo. Esto es una pesadilla. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que se termine esto, que se termine esta pesadilla. ¿Cuántas personas fueron evacuadas? 5.000, 6.000 personas. La gente huyó, la gente corrió, la gente está en la... Estamos en verano, la gente está en la playa sin saber que hay un albergue. La gente... Hay 500 personas ya albergadas, 400 y algo, que están en el albergue. Pero la gran mayoría se fue a Constitución, a la ciudad misma, a donde familiares, o bajó a otros lugares, donde su familia. Pero ¿cuántas personas abandonaron su casa? 5.000, 6.000, 7.000 personas abandonaron su casa. La gente bajó de favoritas de los cerros arrancando las llamas. Pero no puedo tener una estadística, no puedo tener un número, no puedo tener una certeza, no la tiene nadie. Nos estamos quemando, simple y sencillamente. Alcalde, ha pedido más ayuda a bomberos, ha comunicado con la gobernación. ¿De qué manera usted también ha pedido más asistencia frente a esta situación tan dramática que se vive en Constitución? Voy a decir una frase que ha estado en todos los medios de comunicación. Le dije a la presidenta, no nos estamos quemando, nos están quemando. Necesitamos ayuda, necesitamos al ejército. El ejército llegó anoche, o esta noche, discúlpame, pero me perdí en el horario, me perdí en el tiempo. Antes de venir a mi casa un instante, fui a Putú y ya estaba el ejército ahí. Después me llaman a las 4 y media para decirme que estaban ya llegando los militares a Constitución. La gente está, la psicosis nos tiene a todos tomados, vemos a alguien extraño y pensamos que hay alguien que anda haciendo juego. Hemos pillado gente a las 3 de la mañana, camionetas sin patentes en distintos lugares y la gente ha comenzado a hacer justicia por sus manos. Y están siguiendo a cuantos sospechosos vemos. Eso es lo que yo le pedía, eso es lo que le pido a la presidenta, eso es lo que le pide al gobierno. Que por favor comencemos con un estado de sitio, que en las calles estén los vehículos de emergencia. Que sepamos que anda haciendo dos personas en una moto con una mochila, uno con una mochila de la espalda. Porque nos están quemando, porque aparece fuego en un lado y después corren bomberos para ese lado, fuego en el otro lado. Tenemos 20 carros de bomberos, tenemos bomberos que vienen de distintos lados del país a ayudar. Vienen acercándose del sur más bomberos, pero la situación... La situación parece incontrolable. Alcalde, bueno, ayer en Santa Olga murió el bombero voluntario de Talagante, Hernán Avilés, desgraciadamente. También en esta situación de emergencia, que además se prolongó durante varias horas. ¿Cuál fue lo que pasó en particular? Habían familias que no querían abandonar sus casas. Ese es el relato que también realizan algunos bomberos, que efectivamente él tuvo que volver... Porque las mismas familias no querían dejar sus viviendas. A ver, Catalina, yo que ando con una polera y que ando con una casaca distintiva... Traté de conversar con muchas personas. Yo estuve en el lugar donde murió Hernán, ¿a quién es un héroe? ¿Cómo les doy las condolencias a la familia? ¿Cómo les digo a través de la televisión? ¿Qué les digo? Gracias por ese muchacho. Pero su vida se destruyó, se destruyó la vida de las personas que están ahí. Su señora joven, que viajó a Constitución para ir a buscar el cuerpo de su esposo. Entonces, yo estaba ahí donde se quemó ese muchacho. Y comenzó a ver todo y el calor era insoportable. Entonces, ellos andan con unas tremendas casacas. Y ellos, claro, sienten que pueden ayudar. Pero anoche, la arenga de bomberos era... Ya nos sentaremos a llorar y vamos a seguir con esto. Y bomberos, finalmente terminamos diciéndoles, por favor, cuiden sus vidas. Yo les decía a mis choferes municipales, yo les decía, oye, por favor, no arreguemos innecesariamente la vida, pero todos queremos ayudar. Entonces, aquí estamos esfuerzos a cada instante que ocurra una nueva tragedia. Me temo que la cifra de personas fallecidas va a aumentar. Y eso me duele el alma, me duele el corazón. Hemos ido de golpe en golpe. Cuando falleció el bombero, nos sentamos un rato, luego vamos para arriba de nuevo. Y voy a dar las condolencias a bomberos, a calagantes que estaban acá en Constitución. Y también a calabineros, ¿no? Alcalde, ¿podrían...? Yo voy a dar las condolencias, sí, dígame. ¿Cuál es la situación actual en Constitución? Evidentemente amenazado por las llamas. ¿Cuál es el sector que más le preocupa ahora, luego de esta situación tan terrible que se ha vivido en Santa Olga? A ver, me preocupa la ciudad de Constitución. Eso es lo que me dicen los expertos. Me preocupa la ciudad, me preocupa la zona sur, me preocupa la agonía de San Pedro, donde hicimos una fiesta maravillosa el 8 de enero. En los sectores rurales me preocupa mi comuna, me preocupa mi gente, tengo la misma preocupación de siempre. Y ahora vamos a tratar de... El fuego nos va haciendo retroceder, el fuego nos tiene acorralados contra el Océano Pacífico, porque, de alguna forma, empezamos en la cordillera y nos fue empujando, empujando, y ahora está a punto de irnos al mar. Entonces, aquí hay que colocarse como una barricada en la ruta, en la carretera de Constitución, y que el fuego no entre a la ciudad. No quiero imaginar que el fuego no entre a la ciudad. No quiero imaginar que el fuego no entre a la ciudad. No quiero imaginar que el fuego no entre a la ciudad. Hay que luchar. Alcalde, es realmente estremecedor su relato, la verdad, y las imágenes que estamos compartiendo, además, con nuestros telespectadores, que se han sumado a nuestra sintonía a esta hora, hablan por sí solas. Lo que ocurrió en Santa Olga es devastación absoluta, un verdadero infierno, que seguramente muchos de los habitantes de Constitución no van a olvidar jamás. ¿Cómo han resistido también los servicios de salud? ¿Qué pasa con el tratamiento, por ejemplo, de quemaduras, personas que han resultado heridas, en estas dos semanas que ha durado este incendio? Bueno, estamos ahí, el hospital de Constitución, mira lo que estábamos, estábamos peleando por un nuevo hospital de Constitución. Alcalde. Bueno, estamos con el alcalde Carlos Valenzuela, evidentemente afectado por lo que se ha vivido en las últimas horas en Santa Olga, en su comuna. Alcalde, hablábamos de los servicios de salud, de este anhelo del hospital. Sí, pero por lo mismo que he visto. Lo comprendemos, no se preocupe. Estábamos en otra, estábamos haciendo bolera para decir que necesitábamos un nuevo hospital para Constitución. Y en Santa Olga estábamos luchando por que la gente se conectara a su alcantarillado. Esa era la pelea que yo vengo dando desde cinco años, seis años. No puedo seguir. Está bien, alcalde, lo acompañamos en su dolor, entendemos también su pesar. Le mandamos un abrazo a la distancia, el alcalde Carlos Valenzuela, quebrado absolutamente con esta situación que se ha vivido en la comuna de Constitución, luego de las llamas que han azotado a la localidad de Santa Olga, arrasando.